Las pláticas entre rectoría y la Comisión Revisora del Sindicato Único de Empleados han continuado y reiniciado este lunes para resolver la huelga en la Universidad Michoacana. Hay avances, pero no son aún poco significativos para la huelga, advirtió Eduardo Tenaflores, líder del gremio, quien dijo estar en desacuerdo con que si ya los sueumistas habían rechazado la presencia en las mesas del secretario de la institución, Salvador García Espinosa, haya sido el propio funcionario quien les envió oficio el fin de semana para reanudar el diálogo esta semana. Por el contrario, el Consejo General de Huelga, sueumista, exige la presencia del rector Medardo Sena González, quien se presentó este lunes en la sala de sesiones de Consejo Universitario, donde las partes tuvieron su reunión a nivel cupular. Pero Eduardo Tenaflores dijo que ya de hoy en adelante deberán ser estas reuniones de carácter resolutivo, pues todos se lo llevan a analizar y regresa la autoridad con una negativa rotunda. La cuestionó tras atajar que no les urge levantar la huelga o que estén débiles a pesar de no haber cobrado dos quincenas, pero no por ello dejarán de seguir con su lucha hasta que las cláusulas, dijo Tenaflores, pendientes, violentadas, sean reparadas, sobre todo las 52 y las 79. Especificó al respecto que la recategorización no implica un solo peso más para la institución. Cambian de intendentes a administrativos teniendo el mismo salario, explicó. Actualmente hay más de 45 casos de sueumistas que requieren ya ser recategorizados y que cuentan con toda su documentación en regla lista para el trámite. En cuanto a promociones, hay 400 sindicalizados pendientes. Tenaflores anunció que este martes se reunirán con los diputados de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, ante quien expondrán un problema como el del personal de confianza, citando el caso del ex chofer de todos los rectores en los últimos años, que ahora lo han sentado en un banquito para contratar al cuñado del rector Medardo Senna González como su chofer, además de que en tesorería hay 80 personas más de confianza. Dijo que sí hay recursos en la Universidad Michoacana, pero están mal distribuidos. Teresa de la Torre, Respuesta. ¡Gracias!